Mi nieta Mendoza de López, la madre de Leopoldo López, ya hay muchas preguntas en nuestras redes. Por ejemplo, hay una que dice, Leopoldo no puede tener acceso a sus libros, pero hay 43 muertos por su culpa. Por ejemplo, uno de los comentarios que veo aquí, y hay otra que dice, el luchador social me dice, la mamá de los fallecidos, ¿por qué no los invitas al programa? Y bueno, ahí así como ese, muchos comentarios, la madre de Leopoldo López, este empleo de míralo de una, vaya toda mi solidaridad con ella y a su hijo tan injuntamente preso. Quiero decir que a los integrantes del Comité de la Guarimba, de víctimas de la Guarimba, perdón, nos hemos invitado en varias oportunidades y nos han suspendido en tres o cuatro oportunidades. Estas puertas están abiertas para que ellos vengan también a dar su punto de vista sobre todo lo que ha pasado. Pero bueno, como hay un país que tiene criterios sobre lo que ha pasado, lo que pasó en 2014, el tema de las Guarimbas, el tema de la violencia, la detención de Leopoldo López, bueno, para eso estamos aquí, para clarificar todos esos puntos y escuchar todas las opiniones. Bueno, quizás te voy a contestar y le voy a contestar a la persona que habla sobre el Comité de las Guarimbas, la última audiencia de Leopoldo, la audiencia de la Corte de Apelaciones. Bueno, ese era un juicio que debe ser oral y público. Y en esta oportunidad, los tres magistrados se habían comprometido con la defensa de que iban a dejar entrar invitados internacionales, estaba el doctor Ruiz Gallardón, el doctor Javier Cremades, parte de la defensa de Leopoldo, iban a dejar entrar a varios de los dirigentes políticos, negaron eso y parte de los puestos estaba el Comité de las Guarimbas. Los metieron, no por donde entramos nosotros con las cinco alcabalas de ese juicio militarizado, sino entraron por otro lado, ellos ocuparon el puesto. ¿Y cuál es la sorpresa de los miembros del Comité? Cuando entró Leopoldo, Leopoldo mi hijo, fue a cada persona que le dio la mano. Y le dijo, qué bueno que están aquí, qué bueno es verles la cara, porque mi lucha es la lucha de ustedes. Las 43 víctimas de los que ustedes son víctimas iguales, aquí no hay víctimas distintas. Y hubo ese, ese intercambio directo entre Leopoldo y Leopoldo me decía, mamá, qué bueno que entraron estas personas, porque nos pudimos ver la cara, nos pudimos ver. Eso fue muy importante y es lo que está buscando y lo que estamos buscando todos nosotros, es la justicia, es combatir la impunidad a lo cual han estado sometido todas las personas del 2014. ¿Cómo queda Rosa Orozco, por ejemplo? Que muere su hija Geraldine Morena, que se ha abocado a la lucha por toda la libertad de los presos políticos, cuando al Guardia Nacional que le dio, que mató a la hija con los perdigones en la cara, lo ascendieron. ¿Dónde está la impunidad? ¿Dónde está la justicia? Aquí la justicia tiene que ser para todos por igual. Ahora, ¿tiene Leopoldo López algo de qué arrepentirse por lo ocurrido en febrero del año 2014? Absolutamente. Y te voy a decir algo. Leopoldo en el momento que dio la cara dijo, si mi encarcelamiento sirve para el despertar de un pueblo, bien paldará la pena. Y despertó el pueblo. Mira dónde estamos ahorita en el 2016. Y Leopoldo lo que pidió fue una salida constitucional, pacífica, no violenta, utilizando cualquiera de los cuatro mecanismos que tiene la Constitución, subconstituyente, renuncia, revocatorio, enmienda. Y mira dónde está todo el país ahorita pidiendo revocatorio. Señora Antonieta, que buena parte de la oposición, o un sector importante de la oposición, cuestionó la salida. Por ejemplo, cuestionaron las guarimbas, cuestionaron la violencia. Bueno, yo creo que quizá Leopoldo... Y le nombra un partido, Primero Justicia, por ejemplo. Bueno, yo creo que Leopoldo... ¿Por qué Leopoldo en febrero del 2014 hace ese llamado? Yo creo que tú recuerdes que Leopoldo pasó cuatro años de su vida recorriendo el país. Leopoldo le dio, yo diría, seis, siete veces visitando pueblos, cacerías, ciudades, desconociendo al venezolano. Y Leopoldo en su último año, en el año 2013, cada vez que él llegaba de uno de esos recorridos, nos decía en familia, esto no puede continuar más. Las carencias del venezolano son demasiado grandes. Y él vio que era necesario ese llamado, ese llamado a la salida constitucional para evitar, Vladimir, la crisis humanitaria que tenemos. Vimos anoche, se están muriendo los niños de hambre al nacer. Se están muriendo las personas de la tercera edad porque no tienen medicina. Cada 20 minutos se muere un venezolano. O sea, la situación que Leopoldo denunció en el 2014 se ha agravado con creces. ¿Y por qué los venezolanos tenemos que estar sometidos a ese desastre, como lo llama Leopoldo? No, yo me siento y yo digo, yo cada vez que salgo de ver a Leopoldo en Ramo Verde, cada vez que veo su lucha, cada vez que veo su fortaleza, su compromiso, si yo lo admiraba antes por su vocación de servicio, ahora lo admiro mucho más. Ahora, ¿qué le dice usted a las personas que están viendo el programa y que seguramente piensan que Leopoldo López tiene una responsabilidad en la muerte de algún venezolano, en la muerte de algún familiar, en la muerte de algún allegado? ¿Qué le dice usted a ellos? Mira, yo creo que el derecho a la protesta y a la movilización está en la Constitución. ¿Quiénes son los violentos? ¿Por qué murió Basilda Costa? ¿Por qué murió un Juancho Montoya? ¿Quién los mató? Los colectivos. ¿Y cómo se generó la violencia ese 12 de febrero, que terminó esa manifestación en paz? Están las imágenes de Leopoldo con un megáfono llamando a la gente, vamos a retirarnos en paz, de Leopoldo en el metro, todo pacíficamente. ¿Y cuándo empezó la violencia? Con la muerte de Juancho, uno de ellos, un colectivo. Con la muerte del estudiante Basil de Acosta. ¿Quiénes empezaron a tirar las piedras contra la fiscalía? No fueron los manifestantes que estaban con Leopoldo en paz, fueron justamente la violencia que estaba promovida y estimulada por el mismo gobierno. ¿Y por qué la represión? ¿Por qué fue esa represión tan terrible de esos tres meses? ¿Por qué no dejaban a la gente protestar de una manera pacífica? Fueron ellos. Las imágenes lo dicen por sí solas. Es decir, ¿y dónde están? ¿Dónde está la justicia? ¿Dónde están? ¿Cómo se ha reivindido la muerte de tantos venezolanos? ¿Cómo se ha reivindido la muerte de Juancho?